Sí, amigos, es cierto, BID está buscando dónde colocar una factoría y en este vídeo os voy a contar exactamente en Europa o en España dónde podría colocarla. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias una vez más por estar aquí, gracias y bienvenido. Si eres nuevo, suscríbete a la red y todo ese tipo de cosas, si quieres estar al día de la movilidad, sobre todo eléctrica, que es de lo que más hablo en este canal. Amigos, noticia que se produce en Francia y que recogen los medios chinos que tiene que ver con las intenciones o con los tanteos que se han filtrado por parte del gobierno francés de establecer una factoría de BYD, el fabricante chino, en Francia. Y es que la pelea está abierta. Hay rumores desde hace mucho tiempo, en la presa española se ha dicho que podría ir a Asturias, que podría ir a otras localizaciones, pero lo único cierto es que BYD está buscando localizaciones para construir una o varias factorías en el viejo continente. La razón es muy simple, capacidad de producción, uno de los grandes problemas que tiene BYD a día de hoy es que su demanda interna es tan grande y su demanda en mercados nuevos no para de crecer, que tienen problemas para entregar coches. Y incluso, algunos vehículos que se lanzan como nuevos para el mercado español europeo, te empiezan a dar periodos de entrega aproximadamente para mediados del año que viene. Ojito. Por lo tanto, es un problema serio para BYD el empezar a abrir en tantos países y regiones, en Europa, y no tener suficiente capacidad de producción, porque gran parte se la queda a China o gran parte también viaja a Australia y otros mercados con el volante en el lado contrario del vehículo. Y claro, es curioso. Es curioso porque BYD está ahora mismo en un proceso de expansión rapidísimo, está sacando adelante muchísimos coches, está sacando adelante muchísimos proyectos, pero lo más curioso de todo esto es que en las últimas semanas hemos escuchado que va a ir a Asturias según la prensa nacional española, que va a ir a Francia, pero es que también hay rumores de que va a ir a Alemania para construir su primera factoría en Europa. Amigos, a saber, BYD lleva muchísimos años alojado en Holanda, su centro para Europa, sobre todo porque el negocio de autobuses lleva funcionando en Europa muchísimo tiempo. Y según ha respondido hoy a la prensa china un portavoz de BYD en China, lo que está buscando BYD es ni más ni menos un sitio, como dicen ellos, suitable, o sea, que se ajuste a las necesidades de la compañía. ¿Y cuáles son? Pues no las sabemos, pero primero, un sitio con energías baratas, por lo tanto, Alemania queda prácticamente descartado porque los costes energéticos en Alemania están disparados y de hecho os contaba en Twitter, arroba Alejandro Pérez hace un par de días, creo que ayer mismo, que Volkswagen ha decidido no montar una fábrica de baterías en Alemania porque los costes energéticos son tan altos que no les compensa y que están buscando alternativas. De hecho, hace ya meses que se rumorea que Volkswagen va a deslocalizar alguna de sus factorías en Alemania para llevárselas a Marruecos, países que tienen energía mucho más barata a coste de contaminar muchísimo. Pero como tienen tantos privilegios por estar cerca de Europa y por otras muchas cosas geopolíticas, pues ni más ni menos, nos tragamos y nos vamos a tragar los coches producidos también en Marruecos con más contaminación y con más proximidad y con más competencia desleal de la que muchas veces nos quejamos de China. Pero lo curioso es que por parte del gobierno francés, mismo gobierno que sacó el Globosonda hace un par de semanas, de que iba a penalizar a los vehículos que no se fabricasen en países con bajas emisiones, por lo tanto supongo que penalizarían también a los países como, o los coches producidos en países como Alemania, que ahora se producen con más carbón que hace unos años, porque su pulro energético ha empeorado muchísimo desde el corte del suministro de gas natural por parte de Rusia, ya sabéis, Nord Stream y todo ese tipo de cosas, pues a Alemania va a ser muy difícil que la gigafactoría de BYD o que la factoría de BYD para Europa vaya. Queda Francia, pero Francia está intentando ponerle puertas al campo a los importadores, ni más ni menos chinos, porque claro, es que China es el gran enemigo que se va a comer a los subfabricantes que no han hecho los deberes a tiempo, Stellantis y Renault principalmente. Por lo tanto, ¿dónde podría ir que hasta el momento no le hemos puesto puertas al campo de cara a los fabricantes chinos? Pues una de las regiones podría ser España, claramente, que tenemos una electricidad barata a día de hoy, que tenemos territorio suficiente, que tenemos un coste laboral más bajo que Alemania y que Francia, descaradamente, más parecida a China, y una flexibilidad de proveedores más parecida a la China, incluso que la que pueden encontrar en Francia o en Alemania. Por lo tanto, esos son los rumores que están habiendo, podría venir aquí o podría ir a cualquier otro sitio, pero sí, cuando suenan tanto y tan fuerte, significa que yo creo que antes del mes de septiembre tendremos el anuncio oficial de dónde se va a colocar la nueva factoría de BYD en Europa. Y la pregunta siempre será, ¿y esto significa que van a bajar los precios? En este caso, podría ser que sí. Así como Tesla no baja los precios, cuando trae un modelo que fabrica en China y lo empieza a fabricar en Europa, podría ser que BYD sí que hiciera bajadas de precios. Pero está por ver todavía, falta mucho por conocer exactamente de esta supuesta factoría, cuánto tiempo tardaría en construirse, cuánto tiempo tardaría en empezar a producir coches, qué coches produciría o si sería una ensambladora, lo cual sería muchísimo más rápido y evitaría el 10% de aranceles que ahora mismo tienen los vehículos eléctricos que se producen en China y que llegan a Europa, lo cual sí que abarataría y bastante los vehículos eléctricos de la marca China. Veremos cómo avanza. Esto es el principio. Muchos rumores, muchas filtraciones a la prensa, muchos gobiernos dejando globos onda, pero lo cierto es que BYD está rifándolo. El problema de eso, que el poder de convencer de España por parte de los políticos o por parte de la economía o por parte de lo que sea, no parece que es tan atractivo como Francia y Alemania y por lo tanto ahí es donde podríamos empezar a tener una gran desventaja a pesar de tener mucho más territorio, mucho más sol y unos costes laborales más ajustados. Veremos qué sucede, os lo contaré aquí, así que suscribiros, dadle a like y en los próximos meses vamos a ver el anuncio de la nueva factoría de BYD para el viejo continente. Nos vemos más tarde amigos. Chao, chao.